Para Grupo Pegaso, como comentaba Ernesto, es un privilegio y un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir la emoción de estos 25 años, los primeros 25 años del torneo en donde hemos crecido juntos y de la mano y donde estoy seguro que el torneo en el Puerto Acapulco tiene un futuro muy promisorio y en donde estaremos muchos años más. Tenemos lo mejor del tenis mundial este año, tenemos grandes jugadores, grandes jugadoras que van a dar sin duda alguna un gran espectáculo a lo largo de la semana. Es un placer estar con todos ustedes, nuevamente gracias por todo el apoyo, gracias al gobernador Estudillo, a Ernesto y a todo el equipo del gobierno del estado de Guerrero y muy puntualmente gracias a todos los acapulqueños, gracias a los acapulqueños que nos han recibido como si fuéramos de casa, nos han hecho sentir en casa en todas partes a donde vamos o hacemos algún tipo de acciones o visitamos las partes de Acapulco. Estamos muy contentos porque nos reciben súper bien y estamos realmente muy contentos.